Bienvenidos a Chichica de Youtube a un nuevo partido, un nuevo vídeo de FIFA 16 modo temporadas sin Ultimate Team, modo temporadas como digo en el online y bueno ya estamos en quinta división va a costar la permanencia porque son 10 puntos en la permanencia y el ascenso ya ni te cuento, o sea que ya para como me he visto yo en este año pese a que me haya sacado el platino con la incomiable ayuda de JM y Aitor por supuesto aunque haya platinado el juego no quiere decir que este año se me dé bien el FIFA ni mucho menos y va a costar un montón ya pasar de quinta división en modo temporadas de hecho yo creo que no sé si voy a poder incluso hacer la permanencia ojo a esto que yo creo que quinta es mi techo este año creo que la gente ya tiene demasiada calidad y que quinta es mi techo máximo pero bueno como siempre hay que divertirse y pasárselo bien así que esto es lo que hemos venido a echar un buen rato este año todo es nuevo para el equipo juegan como nunca y han alcanzado su máximo nivel histórico veremos si logran estar a la altura de las exigencias con el Liverpool siempre, Never Walk Alone wow, pues he tenido suerte de tener el primero ahí Sturridge, Sturridge, siempre Sturridge un poquito de lag, ahora empieza a haber un montón de lag pero un montón de lag vale corre que llegas, corre que llegas ah, pero porque llega Sturridge y no tenía que haber llegado ah, Midner ups Rudiger, hostia que pepino de pase hostia, que bien se ha ido ahí vamos a ver si envía un centro su centro sale a la área pero la raza contra el palo el guardameta rechaza lo que ha pasado ahí lo que ha pasado ahí no me quiero ni enterar de lo que ha pasado ahí no quiero ni saber lo que ha pasado Dios, aquí fíjate cuánto lag hay ahora y este lag me está matando no, era hacia arriba uh mucho lag mucho, mucho lag Dios, pero como podría haber tanto lag Dios, pero como podría haber tanto lag Dios, pero como podría haber tanto lag pero con limpieza el balón es para él wow mucho lag Ese pase no llegará a su destinatario No, fuera juego No me puedo ni mover No, me he locado aquí yo Hostia, que cagada Vale Vamos a ver, oh, que malgrase Y regala el balón No sé si se olvidó de su cum... Y dispara A ver si podemos salir un poquito del lag A ver si me sacudo un poco ese lag Que me ha tenido un poco agobiado Parece que se ha arreglado algo Es que no lo veo claro Ah, venga, ¿en serio? Vale Ay, chico Tirada por arriba y a ver qué pasa Solo le ha faltado rematar la jugada final Ah, por arriba No la da por perdida y logra arrematárselo al rival No llegó Hostia, qué movimiento Lo bueno ha hecho ahí Está jugando muy bien Y yo no Está jugando bien y yo no Tocó por segunda vez Segundo córner consecutivo Pero no la... Vaya troll de defensa, tío Vaya troll de defensa ¿Cómo me la suelta ahí? Se van haciendo faltas Recuperan la posición en el centro del campo Hostia, pero esto no es normal Ese impulso lag que hay ahí O sea... No entiendo ¿Cómo puede haber tanto lag? Parece que también la sufre él Pero... No será por mí, desde luego Y a ver si yo me vendría nada mal un segundo gol Está fácil el portero No sé lo que está pasando Mantiene la posición con otro pase preciso Buen intento No, pero no puede soltarla ahí, hombre Bueno Eso es muy complicado Corre Vale Miñolé Arriba Miñolé No le chufa No le chufa Y tiene claro que es cartulina amarilla Yánich Vale Vale A correr No llego No llego Me rompe Oh, llego 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 Está al fondo Interceptado por la defensa El Liverpool sacará del corner Necesito un gol ya No, pero... ¿Qué tiro es ese? ¿Qué tiro es ese, por Dios? ¿Qué tirillo ha sido ese? ¿Verdad, Jempi? Hostia tú Henderson Tira amarilla Con... Voy a meter a Luke Kalle Sé que es lento Pero ese tío con amarilla No puede estar ahí No sé lo que va a pasar En la segunda parte Ya digo que Hay un Impuglag Que no es normal No lo sé No lo veo nada, claro Va, no tenía que haber hecho eso Madre, no tenía que haber hecho eso Vale Vale, buena No, eso se da no tan buena Venga Que se abre Venga, que se abre Que se desespera y se abre Si se desespera y se abre Puedo tener un gol Sabía que iba a hacer eso Tiene que haber esperado Bueno No vale Hasta ahora Su gol es el que le permite A su equipo ir por delante En el partido Así que Buena primera parte La suya Intentan recuperar el valor Sacará el portero ¿Me he liado yo? ¿En serio? Estamos haciendo falta un gol Entre el lag Y las tortas Cubre muy bien los espacios Pero Nada muy flojito Muy flojito Eso que le he hecho ahí Se me echa muy bien encima Eso es lo bueno que tiene Tío Se echa muy bien encima Asturritz con los altos caer Y no llegas a eso Venga Firmino Ahí no tiene fuerza Vale Vale Leiva Leiva es muy lento No le puedo quedar rechace Me ha quedado rechace Tío Ah, mala suerte Leiva es muy lento No pinta nada mal Impacta en el poste Impresionante demostración De dotes atléticas En ese corte Su portero le debe una Buah, venga tío Pinta algo, ¿no? Una faltilla Claro No creo que sale nada De la distribución minuciosa De la posesión de pelota Y la diferencia es mínima Manolo No hay un dominador Claro del partido Es que no quiero saber nada De balón Porque no termino De tener un centro Con pismo rápido Pósela No se ha arriesgado Tratar de cogerla No le ha llegado No le ha llegado Puta mierda No me lo puedo creer Qué malo estoy haciendo ahora No Sí No No sale No sale No sale No sale La oportunidad está ahí Intenta el disparo Está un penín más cerca Pero es que ya se me estaba echando encima el otro Vamos, no llega Puto Leibar Es muy lento Es un momento clave del partido Sí, Manolo están deseando que su equipo marque el gol Que cambie el resultado Muy complicado Muy complicado con el lag Con todo lo que hay Es súper complicado Aunque ya no hay tanto lag Baja Coutinho, tío Me ha dado liado Me empata al final, eso lo tengo clarísimo Ahí está creando peligro El centro busca el área Ahí está como Mazinger metiendo los puños Qué bien lo ha hecho Cómo detuvo la pelota En un claro acto de reflejo Solo quedan algunos minutos de juego Y aquí puede pasar cualquier cosa Le salen al paso al cruce Y cortan al ataque No tengo ni a ríadismo Vale, vale, vale Esto ya es mío Esto ya es mío Tengo que apurar Nuestro primer punto de la temporada Vale No sé si me ha jugado un poco guarra Pero Todo vale en esta vida Llegó el primer gol muy pronto Y fue lo único que hubo Un gol Y nada más Vaya partido Más tenso Ya dije que iba a costar mucho Y Y es que va a costar Va a costar muchísimo Hacerse con la permanencia En esta quinta división Pero bueno No sé si Si habrá más Supongo que sí Porque este partido Me ha dejado un poco Ni fu ni fa Así que supongo que habrá más Más Vídeo de FIFA Vamos a ver Si es así Hasta ahora Oh, qué tensión Voy a relajarme un poco Seguimos en FIFA 16 Modo temporadas Y bueno He perdido 3 Derrotas seguidas Así que Lo más seguro es que esta temporada Acabemos o en descenso O Con la permanencia Con mucha suerte Me he cogido un equipo Ya de 5 estrellas Porque ya de perdidos Al río Y el equipo de 5 estrellas Que mejor me va Es la Juve Así que Voy a jugar con la Juve Me da igual ya Lo que me toque O sea ya No hace falta que ponga O sea que me toque cualquiera Bueno Lo voy a poner restrictivo Por si a lo mejor Ayuda Bueno Depende del rival que me toque Así veré Ya me da igual De perdido al río No me sale Con ningún equipo Nada Encuentro ya gente Que da por culo En todo Con todas las estrellas Así que ya me pongo Las 5 Y fuera Y que sea lo que Dios quiera Con la Juve Que es el que mejor Se me da este año En Ultimate Team Y bueno Pues si puedo intentar Conseguir De las 6 partidos Que quedan Conseguir 3 victorias más Pues conseguiremos La permanencia Pero Hay que conseguir 3 victorias O sea Ya Si que si Hay que ir a ganar Ya no queda más De todas formas Yo creo que Me toparé con el descenso Que quinto Quinta división En modo temporadas Ha sido mi techo Y que no No paso de ahí No paso de ahí al menos No en el modo temporadas Que ya digo Que este año En FIFA Se me está dando Muy mal Pero también estoy Teniendo mala suerte Y quinta división Creo que es mi techo Este año Aún con el platino Y todo conseguido No doy más No doy más de mí No puedo conseguir más Ahora es que me ha tocado Voy a ver Madrid Obviamente Voy a ver Inter Madrid Así que bueno Que sea lo que sea En sus pantallas Pueden ver La alineación De la alineación Charemos el partido Mada Inicio Salen con un 4-5-1 Con dos auténticas balas En las bandas Vean el equipo Que va a poner La Juventud De Turín Vemos que van a jugar Con un 4-4-2 clásico Con dos puntas Intercalados Entre los cuatro Hombres del medio Tiene espacio Para centrar Tiene opciones De pase ¡Qué rápido ejecutor! Tenía que haber echado otra Pero seguro Que no es la última Puede que Me toque con gente Que a lo mejor No se ve muy bien En el Madrid o el Barça O puede que Que no Entonces ya Desperdigo al Río Juego con la Juve Y fuera Con la Vecchia Señora Es con lo que mejor Se me ha dado En Ultimate Team Así que es con lo que vamos a jugar Estoy intentando hacer un tiro El de lejos De lejos No se me da nada bien Este año Subí hasta quinta Con los equipitos De pocas estrellas Y tal Pero A partir de aquí ya Cuesta mucho El balón queda suelto Lo pierde Intenta buscar el apoyo corto Ataca el balón con una guadaña No bueno No tenía que haberle dado Buena acción defensiva Anticipándose a la jugada Marquisio Carvajal Así por lo menos puedo jugar aquí Con un poco Que es el niño que me falta Muy bien No tenía derecho Eso tampoco El balón vuela hacia el área Cuadrado Qué difícil son de aler esos centros No No Le tienes que pegar Hombre No Le tienes que pegar Ahí fatal yo Y es que no me queda más remedio que ganar Por lo menos sí que era la permanencia Pues ya En la división anterior no me costó subir con Liverpool Pero es que en esta No he tenido suerte Bueno y luego están las salas de trofeos A este paso van a tener que comprar otro edificio Para exponerlos todos Porque casi no les cabe Vale Nah James es al que se le busca con ese pase Por arriba Pero Esto de los rechaces En serio ¿Cómo va? A mí que me lo explique alguien Que yo no lo termino de entender Tampoco estoy llegando con este equipo A mí afuera juego No lo sé Ah, hay portero Bueno, lo que pasa es que hay portero Corner para la Juve Saque de banda No, no, no No, no Corta el pase casi sin despeinarse Pasa en los minutos El Madrid no ha marcado Y pierde el cuero En serio, tío O sea Pero es que lo mío es Gafe ya Gafe para los restos Vaya Todos cogen la pelota Todos cubren Yo nunca Mis jugadores se quedan francos No meten Los rivales sí En fin Una vida de siempre Bueno, en serio ya Que dejen de parar Un gol aunque sea Me lo merezco Casi llevo ya Si llevo yo que sé En los tres partidos anteriores Igual Nunca metía yo un gol Siempre Vale Esto ya ha sido No sé si se olvidó de su cumpleaños Ha tenido un gesto casi 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 de agradecimiento No sé No sé Algo tiene que cambiar Algo tiene que cambiar aquí Porque Porque no sé Es que la permanencia Ni la veo Y tú siéntate hombre ahí En el Bernabéu Para ver la segunda mitad La pone en la zona de peligro No sé si se olvidó de su cumpleaños No sé si se olvidó de su cumpleaños Va venga tío Que te acueste Que no puede ser Joder Que es que no puede ser Que siempre es la misma historia O sea Un defensa que se vea al suelo Esto es flipante Esto es flipante niño Esto es jodidamente flipante Bueno Venga A ver si Despunta un poco A ver si despuntamos una mijilla Lo soltamos Es que no puede ser Que este que no ha hecho nada tío Yo es que ya no comento Yo es que ya no comento O sea Te puedes creer la defensa Que digo Que es la misma defensa Que la del último team Y que me vaya peor Me he tardado mucho Estaba esperando que se me dé Se me dé puntar un poco ¿Tú crees? Joder tío Controla Aunque solo sea Bueno de esta forma Para que me la pare Lo hago cajar Lo mejor que no Vale Bien Aquí si he medido bien los tiempos Vale Bien Ha cogido la curva justa Es el Real Madrid Quien pierde en estos momentos Señal a falta Atrás la entrada Tengo que te voy a echar a ti Si no es lo mismo Guay tío Esto es increíble Esto es increíble Que eso entre Manda huevo macho O sea Es que No hay quien se lo crea Esto de verdad Es que no hay quien se crea Este juego Encima tengo una retrasada de turno Que es el normal Pero un doctor ¿Para qué vas a llegar un día antes tú? Venga tío Ya Con la puñeta El portero Siempre Pero siempre El rival El mío nunca Es que no es normal Ya No es que no es normal Siempre El portero rival Sí El mío nunca Que tío Desespera cualquiera Esto ya Joder Que me lleva pasando Los últimos cuatro partidos El portero rival Siempre bien El mío nunca Ya me la quito de encima Ahora no quiero saber nada Es que este es un flipao Este es un flipante O sea Este es flipante Lo de este juego Este año Es flipante O sea Es más malo Y explota el juego Ya Es que ni mala racha Ni racha Tío Este juego Este año Es pañorar La pone en la zona De peligro El resultado Aún está en el alero Pero sueltena Los equipos quieren ganar Y pueden conseguirlo No No hay lugar Entra en zona peligrosa Cuidadito a esas pelotas Que van muertas Al primer palo Vaya 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 Con los jugadores Con todo Ya Vaya Vaya Con los jugadores Con todo Esto es un cachondeo Lo de este año es un cachondeo Es que No se puede Es una cosa más rara Este juego Pero una cosa más rara Solo quedan 5 minutos de los 90 Y el marcador sigue empatado No quieren dejar pasar el cuero Joder Si subiera yo Pero juego Al final que tenga que empatar este partido Bueno, si Mejor Mejor el empate Mejor el empate Porque Mejor el empate Porque No Mejor el empate No Mejor el empate Tío Pero que injusticia Había mucho miedo Pero la defensa Ha estado muy segura No pita Y finaliza este partido Sin que ninguno Si Anda pita Porque Porque Madre mía Madre mía Que injusticia De partido Y de partidos que llevo O sea Es que esto es increíble Esto es para mear Y no echar el voto De verdad O sea Flipante Este año el voto en FIFA Es Sencillamente Flipante No tiene otro nombre Esto es Alucinante Si no es por el platino Que tengo El peor juego de la historia Increíble Qué mal Este año FIFA Qué mal Bueno Ya solo podemos optar A la permanencia De los cuatro partidos Tenemos que ganar Mínimo dos O si no Para el pozo De donde nos vamos Si no Descendemos Fijo Como no ganemos Al menos dos partidos El ascenso Ya es imposible Se nos ha ido El ascenso Y la permanencia Casi que también Bueno El ascenso sería posible Si lo ganamos todos Pero vamos Lo que pasa es que no Porque si no ganamos Ni dos Menos va a ser Ganar los cuatro Vale Pero quedamos Muy jodido Este año Está la cosa Muy jodida Este año La cosa No pinta bien Y el tope Es quinta Para mi Me parece Que es nuestro tope Lo máximo Que podemos aspirar Este año Es quinta división Lo tengo clarísimo No puedo pasar de aquí Va siendo nuestro tope Y bueno Tampoco está mal Tampoco está mal Tampoco está mal Tampoco está mal Haber llegado Hasta aquí Al menos lo ha intentado No le vamos a pedir Que marque siempre Y ahora Cura Güero Esa está es la misma Que una película De siempre Mi portero nunca La va a parar Y el equipo contrario Siempre tiene Al mejor portero Que yo Como digo Hasta la canción De siempre Aquí me he pasado Yo de frenado ya Porque Ya llega un momento En el que Juega tantos partidos Que bien se ha llevado Que ya no se ha venido Lo que hace El atractivo del partido Es evidente Y más con duelos Como el de estos dos jugadores Pogba frente a De Bruyne ¿Qué sabemos De cada uno de ellos Paco? Yo creo Manolo Que Pogba Es un futbolista Que destaca Por esa fuerza Y esa potencia Que lo hacen tan peligrosa Que la batería Y luego De Bruyne Es un matador Delante del portero Es letal Por su definición Nada tío Que no hay manera De llevarse el balón No hay manera Nunca De llevarse el balón Pero a mí Me lo pueden llevar Siempre No lo he soltado Pero bueno No lo he soltado Recupera el balón Nasri Entrago, ¿no? No me guía nada más Arrancado demasiado pronto Balón para Silva Está en disposición De disparo Se hace con el cuero Con limpieza Vale Corre Que digo que es imposible Que no Que Yo puedo disparar Y todo lo que tú quieras Pero que nunca Voy a disparar Como Los rivales Balón para Silva Balón para Silva Sterling Tiene espacio Para centrar Que bien Posicionados Están Pero hijo Quieras cogerla De verdad O sea Que le pasa A estos jugadores En serio Ay mira Que caja Fui Y le pega Rechace A mi jugador Si es que es normal Si es que ya te digo Que estoy gafado Que estoy gafado Que no Que no Una mierda Esto Si no gana Encima Con ayuda Si no gana Encima Con ayuda Tengo un problema Venga tío Carajo Si lo estaba midiendo Si lo estaba midiendo Yo Y no era Acongojante Vaya Acongojante En serio Nah Se me frena Se me ha frenado Tengo uno más Y no soy capaz No parece haber salido Del vestuario Todavía el equipo En serio Bueno tengo que Desde firme Porque acaba De recuperar El balón Bueno pero Lo de estos rechaces No son normales Tío Pero Ya ya Ture con el balón De Bruyne No tengo mis jugadores No estoy preparado Para este juego Para este juego No 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 Es que no Todo es mal Todo sale mal Tengo uno más Todo sale mal No 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 estoy No estoy No estoy Sé que lo reconozco No No me como nada Este año Está siendo una castaña Este año Hasta donde he llegado Porque la gente De De menos división Es más mala Pero Si le puedes pegar bien Por favor Sería mucho pedir A la puerta Y eso Aunque luego me la pare Que lo tira puerta Algo Es que hasta con uno menos Lo hacen mejor que yo Es que Es mejor que me retire Y deje el FIFA ya para otro año Porque No Este año ya no puedo hacer más Si es que este año ya no puedo hacer más No puedo cambiar al lanzador Pero sigue De verdad Esto que es De verdad Esto es De mentira O sea Esto es un cachondeo Algo No tengo a nadie Que mal juegan Con Oh Dios Quiero saber nada del balón Pero nada No va a llegar Tampoco Tengo uno más Y parece que soy el que tiene uno menos Es que Increíble Es increíble Tengo uno más Y parece que soy el que tiene uno menos Zabaleta Deja atrás al defensa Marquisio Este año es solo regatear 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 No vale otra cosa No vale hacer otra cosa Que no sea regatear Y a mi se me aburre Yo para eso no juego al FIFA Pero es que si quieres hacer algo Pero es que si quieres hacer algo Es la única manera Si quieres hacer algo Este año La única manera Es regatear 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 Así Es que me está dando vergüenza Jugar este partido O sea Me está dando vergüenza Pero es que tengo claro Que es a lo único Que se juega este año A regatear 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 Es lo único Es que es lo único A lo que se juega este año Y a mi eso me aburre un montón Debería tener mucho cuidado No puede permitirse Otra expulsión El colegiado está por uvas Y la barrera se aprovecha Eso puede acabar en gol Una palomita Y encima no No tengo la suerte Buena acción defensiva Antecipándose a la jugada Morata Morata Tío Los dos goles que marcan fuera juego En serio Gol, 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 gol El juez de línea no tiene duda Si levanta el banderín Fuera de juego Que hace No lo ves ahí Que lo tengo tan mal Que le da un poco igual, ¿sabes? No quieren dejar pasar el cuero Morata Moviendo bien el balón Puede ser la suya Pero ¿por qué todos los delanteros del mundo Llegan a los balones aéreos Y los míos no? Oportunidad excelente Para sacar un centro Morata La Juve sale al ataque Vamos Morata Centrada Al menos iba entre los tres palos Si no hubiera habido portero El rival la pelea Y se hace con el esférico Un agüero con el balón Barzagli El empate A un campeón Al electrónico Mientras que la Juve Hace lo posible Por deshacer la igualada Vamos Bueno, en el momento bien Voy a ver lo que pasa ahora Se me irá regateando De medio equipo Se me querrá ir regateando De medio equipo ¿Cómo lo dejan detrás? Qué farso Pero tío Ya lo del portero Esto no es normal Lo del portero Rival Tío No es ni medio normal Se escapa del defensa ¿Qué pone la pizarrita Ruiz? Dos minutitos de descuento Barzagli No lo siento Pero tengo que intentar Conseguir la permanencia Como sea No lo siento Pero tengo que intentar Se poner la permanencia Y para eso tengo que Ganar Tengo claro Que si no es por la La ventaja De haber tenido un tío más No gano Ni para atrás Arriba Abajo Y para adentro Disbalazo Pero menos más Que tenía una más Porque si no Quiero ganar el gol No vamos Porque me ha regalado La expulsión Si no Ni de coña Una victoria Me queda más Para la permanencia Que sería el objetivo Y nada más La permanencia Y De una temporada Horrible Vamos a intentarlo Por supuesto Quedan dos partidos Solo puedo optar A la permanencia Y nada Lo vamos a intentar Por lo menos En los dos partidos Que queda A ver si por lo menos Conseguimos la permanencia Y podemos Probar fortuna El año que viene A la siguiente temporada A ver Pero lo mismo Deciendo a sexta No tengo No tengo el día ¿Para qué nos vamos a engañar? No tengo el día Bueno El día Ni el día de hoy Ni el día de ayer No tengo No tengo nada Y Y bueno Pues nada Que no se me da bien Unas veces por la Otras veces mala suerte Y nada A ver si consigo Por lo menos Tres puntitos más Para la permanencia Sería lo Lo suyo Pero bueno Viendo como está el patio Nos va a estar complicada La permanencia Yo creo Va a estar jodida Ya no puedo optar A la de ascenso Porque solo me quedan Dos partidos Y si gano Me quedaría A seis puntos Y solo podría estar A tres Así que Solo podemos optar A la permanencia Ya Estaba claro Que iba a pasar esto Todo el planeta Está mirando A este terreno De juego Incluso gente A la que no le gusta El fútbol Lo va a ver Seguro Esperemos que no Nos defrauden Vean el equipo Que va a poner La Juventus de Turín Vemos que van a jugar Con un 4-4-2 clásico Con dos puntas Intercalados Entre los cuatro Hombres del medio Voy a intentarlo Ahí tienen la alineación Del Borussia Dortmund Salen de inicio Bastante retrasados Con el 4-5-1 Van a intentar Robar Y matar a la contra Morata Se le echa encima Intentando recuperar Ay Dios Bueno Tengo tantos tíos atrás Que luego Alante no tengo nadie Marquisio Marquisio Ah Ese no era Era el otro El atractivo del partido Es evidente Y más con duelos Como el de estos dos jugadores Pogba frente a Roy Algo que decir De este enfrentamiento Paco Yo creo Manolo Que Pogba Es un jugador Muy poderoso Físicamente Muy bueno Y Roy Por su parte Es letal Cuando se queda Frente al portero No le tiembla la pierna Y la coloca Donde no llega nadie No le coge un balón Con acto en carrera Ni para atrás Bueno Encima me tiran Encima me tiran Pues nada Vale Bueno De momento bien Moratita de mi vida De momento bien Morata bien piso Primer gol Primer gol del partido Y el 1-0 Sube el marcador No Que nos pasa Del medio campo Pues falta Pero el colegio Falta del Borussia Se te ha dado Mitros Un trendito Listein en la cuelga No se ha arriesgado Tratar de cogerla Pero Me hago la falta Colegio Colegio El arquero Atrapa el balón Sin problema No La dejes ahí Coño Se te han adoctivo Adelante No pueden seguir avanzando Y ahora les toca defender Castro El defensa No puede con él Me falta de atrás ¿Cómo que penalti? Increíble Esto es increíble De verdad Que juego más falso Es que la gente Solo juega lo mismo Regatear con un tío De verdad Y siquiera La repetición De un penalti Se abre Este es tonto Este es tonto Es bien más retrasado De nuevo la gente Es más retrasado No la hace bien No sé No sé cómo nos aburren Hacen lo mismo Siempre regatear Regatear No saben hacer otra cosa No No pueden combinar No quieren dejar pasar el cuero No tomas por culo ya Coño De corazón Gol, 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 gol No vamos a ir a Antara Un tiro lleno de clase Eso es un gol De listo Yo no sé si es de listo Pero es un gol Que solo consiguen los tíos Que tienen mucha, mucha Que es la defensa Va perdiendo el Dormon Entrega del tacón Más baja, tío Puto Pereira No tiene velocidad Ah, estaba claro Que iba a salir por ahí Muy firme en esa entrada Castro No falta ¿Qué es esto? Esto es flipante Una gran ocasión La internada era peligrosísima Pero el defensa ha estado muy seguro No Me ve fuerte eso ¿Por qué coño no me corre en los delanteros? No tienen que correr Gúndaga Salta evitando la patada Pise El árbitro señala el final de la primera parte La Juventus tiene ventaja en el partido cuando saca de centro Aquí todo el mundo Presionan sus jugadores Menos los míos Vaya La ocasión está ahí Cuando lo hacen Es para fallar Marquisio 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 Conmío, déjame salir Cuadrado No he hecho el tonto ahí Fuera Pero yo no entiendo esto de los rechaces, ni los rebotes, ni nada, este año está todo super mal hecho Es que no tengo a nadie Se supone que tengo un medio campo de cuatro tíos y nunca veo a nadie Increíble, estaba claro lo que iba a pasar, está increíble, de verdad, vaya juego Todos se desordenan, está increíble No sé, vamos, voy a llorar No sé si sabe hacer algo La gente toca algo Que yo no sé lo que es ¿Algún botón mágico hay? Hay algún botón mágico que se hace algo Todo el mundo juega bien Pásenos mal, coño ¿Para qué te vas a llevar un balón? ¿Para qué? No, verdad Nunca Me cierra el espacio Y yo lo sé ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Lo admito Una churra Que me haya caído el balón ahí Pero no ha entrado Claro No me importa Se adelanta en el barcador con este golazo A ver qué hacen ahora Reacciona bien en defensa Va perdiendo el Dormon No Si intento jugar rápido Me frena Muy fuerte Creo que le he dado Nada Esto va a ser un ejercicio de defensa Que no sé yo si voy a poder aguantar Claro hombre González El equipo contrario logra interceptar el balón Y ahora debe replegarse Envía al balón un compañero Que se encuentra en la banda Sus compañeros la acompañan Se hace con el cuero con limpieza Nah Pise Pundogan Hummel Hay un ambientado espectacular en la grada Paco y el equipo de casa Puede dar un golpe sobre la mesa Pues sí Manolo El resultado no es ni mucho menos definitivo A ver si aprovecha en esta ocasión Castro Ha elegido el mejor momento para interceptar el pase Venga Venga No puedo más con mi vida Si como coño He perdido ese balón ahí Si se me permite por la pasión con la que vive en el fútbol Parecen latinoamericanos Está claro Está claro Es que transmiten un calor a los jugadores que contradicen muchos tóxicos sobre la gente de Alemania Puede aprovechar el espacio Buena Permanencia asegurada Permanencia asegurada Pero al menos se ha asegurado la permanencia Se asegura la permanencia Y por lo menos Habrá que intentar el asalto A la próxima permanencia A la temporada Siguiente Nos mantenemos en quinta Muy mala Muy mala temporada No me termino de hacer a FIFA Pero bueno Lo hemos conseguido Permanencia asegurada Por lo menos La próxima temporada No sé si empezaré con Con los equipos de nivel alto directamente O si volveré a los equipos bajos O me quedo ya cago en la Juve No lo sé Me lo tengo que pensar Me lo pensaré si ir intercalando entre La Juve O entre Otro equipito No sé O volver a las cuatro estrellas y media Aunque viendo que me toca el Borussia Pues Lo mismo con el Borussia Intento Es el equipo comodín Para jugar con cuatro estrellas y media Y tal No lo sé No lo sé Lo tengo que pensar Nos vemos en un próximo vídeo Directo o lo que sea Como siempre No lo paséis Muy bien Hasta pronto Chao Bye bye Nos quedamos en quinta Es lo que hay No podemos aspirar a más Permanencia asegurada La próxima vez Intentaremos lo mismo Y a ver si podemos dar el salto Aunque está complicado Hasta otra